Y esta es la segunda de las nascositas Chévere que chévere que chévere Tumbia Nova Y sigan los éxitos Con el famoso Chispas Allá en New York Cumbia, vamos rasando la cumbia Vamos jalando la cumbia Escuchando vamos cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Brinca y jala la limba en la cadera Cumbia no esposa que no te la esperas Brinca y jala la limba en la cadera Con esas rolas te prendes ya te esperas Y tócale con clase y elegancia Giovanni Jiménez Sonido Disneylandia Allá en New York Cuba, Cuba, Cuba Suena Suena Ahí viene el tambor Pianova Y ahora toda la banda Con la mano arriba Y Chévere que 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 chévere Y esto va Para Alfonso Isaac Ortega Sonido Sensación Latina Y esto es para Gaby López Allá en New Jersey Y las chicas poderosas Cumbia Vamos rastando la cumbia Vamos jalando la cumbia Escuchando vamos cumbia 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 Brinca y jala la limba en la cadera Cumbia la esposa que no te la esperas Brinca y jala la limba en la cadera Con esas rolas te prendes ya te veras Y esto es para publicidades Aragán Allá en el Bronx New York Y esto va Cumbia 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 Cumbia